Yo no me iré completo en este mundo, porque jamás yo conocí a mi manera. Yo no viví la juventud como cualquiera, porque pasé de la niñez a los asuntos. Cuando nos sigo, la charla y la niñez, de los ángeles, de reuniones en la plaza, y los pasemos de terales ante una muchacha, y la emoción de perseguirla, con esta suerte, porque pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a los asuntos. ¡Para canta, cano sí yo dejo como esta! 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 ¡Y se volveré a nacer con la cabeza de masticar mi juventud cada segundo! Y ya no abriré con mira de tanta nuevos zumbos, que estoy cansada de cantar de tantas estrellas, mas volveré a nacer, eso estoy seguro, porque esta vida con mi vida sin endeudar, que yo no tuve juventud como cualquier, que yo pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a mi campo, para cantar, para cantar, canciones como esta, para cantar, canciones de vida, desde que tengo 14 años, cantando canciones como esta, para cantar, las canciones que llevo aquí, aquí en mi alma. ¡Eres único! ¡Espera!